Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 32 al 33, 37 y 40 al 51. En aquellos días, dijo David a Saúl, Señor, no se atemorice tu corazón por ese filisteo, tu siervo irá y peleará con él. Pero Saúl le replicó, tú no puedes ir a pelear contra Goliat, porque no eres más que un muchacho, y él, un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. David le contestó, el Señor que me ha librado de las carras del león y del oso, me librará también de las manos de ese filisteo. Saúl le dijo, ve y que el Señor te ayude. Tomó David el callado que siempre llevaba consigo. Escogió en el arroyo cinco piedras bien lisas, las puso en su morral y con la onda en la mano avanzó hacia el filisteo. Goliat, precedido por su escudero, se fue acercando a David. El filisteo se le quedó mirando y cuando vio que era un joven, rubio y de buena presencia, lo despreció y le dijo, ¿soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y con piedras? David le contestó, no, eres peor que un perro. Entonces Goliat lo maldijo en nombre de sus dioses y añadió, acércate, que yo les echaré tu carne a las del cielo y a las bestias del campo. David le replicó, tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Hoy mismo te va a entregar el Señor en mis manos. Te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza y voy a echarles tu cadáver y los cadáveres de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo. Así sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel y toda esa multitud sabrá que el Señor no necesita ni lanzas ni espadas para vencer, porque Él es el Señor de la guerra y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando el filisteo comenzó a avanzar contra David, éste corrió a su encuentro, metió la mano en el morral, sacó una piedra, la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de boca por tierra. Venció David al filisteo con una onda y una piedra, lo hirió y lo mató sin tener espada en la mano. Corrió David a donde estaba caído el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Los filisteos viendo que había muerto su jefe, huyeron. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué hermosa lectura del primer libro de Samuel en el capítulo 17. ¿Cómo ganó David a Goliat? Dice, yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo voy contra ti en nombre del Rey de Israel. ¿Cómo va usted a vencer sus dificultades? ¿Cómo lucha usted contra su Goliat? ¿Solo? No, sola no. Vaya en el nombre poderoso del Dios de Israel. Amén.